Oh, casi muchas buenas noches, la autoridad, autoridades, público en general, autoridades policiales, la autoridad entusiástica ya estuvo muy temprano porque con compromisos contraídos con la anterioridad no podía estar. Y bueno, llegó el buen día, el día en que puso retobar a las puertas, un lugar que se suba más al proyecto inerente de la comuna de Río Amba. Avento la ruta 7 para entretener, para que sea un punto de encuentro y reuniones para satisfacer las necesidades de la población, la zona y cualquier persona que transite la ruta nacional número 7. Por supuesto que esto es solo el comienzo de uno de los tantos proyectos que se sumarán a la comuna. A continuación invitamos a la jefa comunal de Trifusierres a decir unas palabras. Buenas tardes a todos. ¿Sale? Hola, hola. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a Emanuel, a Macarena y a Catalina, a Riobamba y le agradezco por emprender este nuestro localidad por la buena preposición que han mostrado siempre para traer lo mejor a mi querido pueblo y a su gente que lo merecemos. Este proyecto lo envió Miguel y por eso lo invito a él a que recorra con sus palabras como se fue armando este sueño, que hoy se hace realidad. Deseo lo mejor para este restaurar, el pozo y que todos sean éxitos. Bueno, gracias a todos por estar acá. La verdad que no me esperaba que iba a tener que ser hablar esta noche, pero un poco lo que decía la jefa comunal, agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Quiero agradecer la presencia del Intendente General de Valle, la verdad que vecino nuestra. Gracias por acompañarnos, para nosotros es bastante importante esto porque como decía bien, esto se inició hace ya casi tres años atrás y por distintos motivos no se pudo terminar el tiempo y por, es más, se inició antes que hubiera ocurrido el asfalto. Y se hizo pensando en los transportistas, porque piden los camioneros, como ustedes saben, el norte de Rebamba sobre todo es muy productivo el cereal y los camioneros pedían a veces ducha, algo para comer, tomar, comprar algo, era una necesidad que teníamos. También pensando en el pueblo y también pensamos hipotéticamente hace tres años atrás que si llegaba el asfalto, usarlo como, si bien no terminal de ómnibus, pero así si entra algún transporte, pudiera hacer su punto aquí. Bueno, felizmente tuvimos la suerte de tener el asfalto, así que es doble la satisfacción de poder inaugurar este lugar y también tener el asfalto. Les quiero agradecer a esta familia que se animó a dar el punto aquí inicial, de acompañarnos, de venir a apostarle a Rebamba, esperemos que tengan suerte, yo creo que sí, que va a ser una buena base. Sí, te dije que para mí Rebamba tiene un potencial, no en el pueblo, el pueblo como ustedes saben es muy chico, pero sí en la zona, en la zona rural es muy grande, hay mucho, mucho tráfico que estaba, como dije anteriormente, demandando un negocio de este tipo. Así que creemos que va a ser para bien, nos han contado sus proyectos, creo que los propios convencios vamos a pasar a tener algunas noches de karaoke, de algunos que se animen a cantar o a sacar ese genio que llevamos adentro. Así que bueno, creo que lo están haciendo con toda la buena onda, agradecerles y desearles lo mejor, gente. Les agradezco a toda la presencia, seguramente esta va a ser la inauguración y de aquí en adelante nos vamos a ver más que seguido aquí en el Resto de la Esposa. Gracias por estar acá. Bueno, gracias Miguel, gracias Beatriz. Y bueno, a continuación vamos a ver si logro que ellos hablen, que algunos de ellos hablen. Si tuviera la posibilidad de Catalina, la Catalina. Emanuel Macarena y vosotros, Daniel Catalina también. Macarena, por favor. Bueno, gente, qué más decirles y más que agradecidos de tenerlos a todos presentes. Bueno, vuelvo a reiterar, las autoridades que hace ya un año que nosotros venimos luchando por esto, estamos más que agradecidos con la parte de la comuna y el público en general. También le agradecemos, bueno, a la Intendente General de Valle que asistió. Y a todos mis compañeros de trabajo, que más allá que por su función, por ahí no pudieron venir, pero bueno, algunos pudieron asistir. Así que esperemos que les guste esta iniciativa que tomamos en familia. Lo hicimos con el mayor esfuerzo posible. Y lo vamos a hacer siempre porque la idea es trabajar tanto con los camiones, como le decían Miguel, y la idea es tener un bar de viernes y sábado que tenga una función de un poco de evento, un poco para la familia, un poco para la juventud. Y bueno, cualquier persona que se anime, el escenario va a ser libre. Y esa es la idea, cualquier persona que se anime a tocar la guitarra, a cantar, es bienvenida. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Estamos muy, muy, muy felices. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que hemos empezado temprano. Mil disculpas a Nexos. Mil disculpas a la gente que sigue llegando, pero bueno, por el clima. Está bien. No vamos a hacer esperar. Tenemos problemas de insomnio también. Bueno, ya vamos llegando a este momento tan importante que se vino trabajando, como decía la jefa comunal, su esposo y como decía mi familia, durante todo este tiempo. El sueño de mi esposo restaurar. Llegó el momento de poner en marcha esto. Este sueño que hoy se haga realidad. Entonces vamos a invitar al corte cinta. Y a partir de este momento, toda la gente que quiera hacer karaoke, la gente que quiera participar, son momentos de esparcimiento, momentos de que necesitamos todas las personas que trabajamos. Y tal vez el hecho de llegar a este lugar, reunirnos, tomar un café, y el hecho, como decían los transportistas, de tener un lugar más con este clima en esta temporada. Y después también cuando llegue el verano. Por supuesto que va a ser de mucha ayuda el pozo restaurado. Todavía me quedó la duda de dónde sale el nombre del pozo. Pero bueno, después me lo van a aclarar. Vamos a invitar al corte de cinta a la jefa comunal, a Beatriz, a Miguel, que siempre está secundando todo el trabajo de Beatriz, y a Macarena Borela, que está en la concesión de este restaurante. Muy bien. ¿Puedo darse a cada lado? ¿Puedo darse a la granja? Ah, no se puede venir. A ver. Agarramos, bueno. Digan, ¿cuándo? Dirámos. Cuando quieran, yo les doy. Bueno, vamos. Bien, muy bien. Ahora vamos a ir a la incertidumbre. Una vez que vamos a ver. Justamente me decía Miguel que estaba la incertidumbre de no saber qué había dentro. Bueno, ahora pueden saber, va a haber un ágape, un breve ágape, para los invitados, para la gente que está, mejor dicho, para la gente que está presente. Y luego la gente que quiere quedarse a cenar, también puede cenar, es el comienzo y después van a estar todos los espectáculos. Entonces, pueden pasar. Buenas noches. 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 Muy bien. Muy bien. Acá estamos. Arrancando. Esperando. Que vengan todos. Lo esperamos. Que sean bienvenidos al Resto Barrio y Pozo. Vale. Muy bien. ¿Qué? Chicas, vengan. Venga. No. Venga. No estoy bien. Paola. No estoy bien. No estoy bien. No estoy bien. Lo esperamos. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!